¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! i changed your name from abigail to odibese makanefe ole zirada nahadha you have a blessing the palace sister give me the workers you have a blessing the palace alza the queen ascend this day oh hey you go sister halloween from today always hey mama i made it i made it to the palace mama i made it get out why did you touch me eh because you made it and want the girls that we enter into the palace i should not run away from you is that touch me again and see what i will teach you i'm not fear you made it you let what is it my fault hey you didn't make it no wait i'm sorry but i made it let me not hear my name from your mouth again did you hear me this stupid let me not hear my my name from your mouth again what is it let me see your letter eh i want to check something just let me see hey hey yeah mama let me see how you would make it again mama why did you tear the letter now they told us to bring it to the village square on saturday morning mama it's no fair now let me see how it will be possible come on no now get inside that house and continue with us to trust mama do you know that this girl is dating that mr emeka because it's among the committees in the palace in the palace that's why they gave up after everything i did in the palace they did not choose me and they chose it oh yeah go 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 inside go inside of it let me see if we make it oh why didn't we make it now mama it's not my fault it's not my fault after everything i did in the palace they n pathogens No es debido a Mr. Mekka y la chosa. No es debido a él. Mira esta chica, esta chica es muy rica. ¿Cómo voy a ser la futura mujer de la queen de este village? ¡Ey! 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 ¡We must win this contesto! ¿Ab prefer? ¿Se habla Uyana? Eyn. ¡Ey! 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 ¡Pues la resta! ¡Ey! ¡No, check me out! ¡Ey! ¡Ey! When I enter that palace Even the priest Will bow for me He cannot resist you ¿ Nordbador? Don't worry I am going to be the queen of the space Yes sister you have all this Only it is just prayers We are here for you Let me just describe it By the time I come into that palace Hello your majesty ¡Oh, my dear! ¡Let me walk like the Lord! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡De la familia es duro! Ya tengo mi papi, y yo estoy en la mañana. ¡My daughter! ¡Mama! ¡Hey! ¡You don't know how proud you've made us! ¡That shows that your father's prayers to the ancestors are walking! ¡Mama! ¡The way you are calling the walking is too small! ¡It is extra walking! ¡Yo, Ana, Bo! ¡On a la! No, mamá. It's working, because as I'm here now, mamá, I am so excited! No mamá! Assistant, the only thing you can perceive from me now is What? 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 No! What? No, 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 no. No, 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 no! No, 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 no! No, no, no. No, mamá. No, mamá. I can't wait. No, mamá. No. No, mamá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. This is your thing. Why are you so wicked? You and your daughter, why?! What has she done to you that made you to take a little visitation?! Give it to her! Hey, Mecca, if you finish ranting, in fact, if you finish your sermon, you go back to your house. Enough, Betul Amara. ¿Verdad? 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 Mamá, me siento, pero no me doy nada. Si, no tengo tiempo, no es que tú me preocupes. Si, Mr. Meca, si tú sabes lo que es bueno para ti, por favor, te lo escuchas y te lo escuchas. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡No te preocupes! ¡Verdad! 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 ¿Verdad! No te preocupes! ¿Verdad? ¿Verdad, yo duele tanキgrito? ¿Verdad? How 조cLo te της conena broma como esta? ¿Verdad? ¿Verdad, wicked, yo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad! ¿Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad, manuscripts!? ¿Verdad? ¿Caso no c 다 verlo? ¡Pero escuchar! ¿Verdad, inmigr eastern bar� amanda? ¡Verdad! ¿Verdad! ¿Arangé? ¿Crees que los viens quiénes no saben? No te preocupes. ¡Es ok! Yo tengo que irme a la puerta a la puerta. Eh, novia. Ya ves. No se lo que os vas a dar. No, no. No, nos hablo dentro. Fue un paso. Ya, tú puedes seguir en production. Ya no. Ya, ya, ya. ¡Ha! ¡No, no! No hay nada. No, no. No, no. ¡Sí, qué bohabilloso! Un paso en deriva. No, no. No, sí, no. No, no, no. No, no, no. Gracias. Está bien. No hay que llorar. Yo te voy a hablar con el otro. Y yo voy a hablar con el otro. Gracias. 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 Mi hija. Papá. Estoy muy feliz por nosotros. Te ves, las cosas de la tierra han empezado a responder a nuestras leyes. ¡Papá! Papá, mañana mañana necesitas matar una fowl para las cosas. No, 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 no. Papá? ¿Pato? Si es posible, ¿verdad? Se puede matar una fowl para las cosas? ¡Pato! No, no. No, no. No, sí. No, no. Pero no es posible. No importa. No importa. No importa. No importa. ¿Qué es posible para mí que haga, lo que sea posible, lo que sea posible en lo que sea posible? Gracias, papá. Gracias. ¿Puedo ir a cualquier lado? Así que es como es algo que sea posible. Papá. Porque es una cosa que sea, no es un desafío, pero lo que sea, es un desafío. El king brought one for security, a young man, a handsome man, and I am so convinced that the king brought him just to tempt you people. Yes, to try, you can believe anyone will fall for him. And I want you to take your eyes off him. Chalia, stay away from him. So you want a young man to walk with you people. Being a very handsome man, new lady, so the king wants to set you people up. But you show him that you are a daughter, the daughter of a special man. Therefore, I want you to stay away. This is one of the benefits we receive, for having a father that is a member of the family. que no i am happy to have you as my father thank you for that should be that she don't worry you look at me very well no no yo daughter can only smell and see big things why will i smell you y 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 Si, no tienes que decirlo ahora. 1. Ok, perdón. He dicho que 5. 2 4 5 Si, Juju, estás rítinado. ¿Estás bien? No. No, no me trajes. ¿No? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Sipurata porque se hace la vida. Misto, no. No, no, no. No, no. No, no. Me card mato. Wieija, no se preocupa. Awイ3 vez ? No. No, no, no. Si tú crees mi腿, ¡Uh uh! ¡Tamián! ¡The number one! I'm telling you, even the place cannot exist. Bye! Mi sister, after the speaker's day, you still want to meet up. Let's continue. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Calm down. Calm down. Calm down. You did not even ask me why I went for that audition. ¿Cómo? Iji Rebun, Iji Rebun, Uwuna Asai. ¿Cómo vamos a copiar? ¿Look at me? I'm a fine girl. I need to be taken care of. That's why I went for that audition. But don't worry. Don't worry. I will continue to see you. Even when I get to the palace. Ah. Okay. So, I will be dating the queen of this land. Bam! Iji ya. You will be dating the queen and not just that. I am going to set you up. I will open a very big business for you. Just as you are here now, just say, I am made. Say it. I am made. I am made. I am made. I am purely made. Iji ya. But, but, wait. Oh, honey. Hey. You know you like bang and ten. You know? You should get to that place now. How will you go? Who would like make you disgrace me? No, I won't disgrace you. You know I'm a 30s. It's just for me to sneak out of the palace and come and see you. I will not serve you. Oji ma'am. Are you serious? I need it. I would have said we should go to your house. Your house is too far. Don't worry. That is his house. Are you? Hey. Hey, what? Oh. Oh, mama. Hey. 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 Hey, you little! Here. Harry. I have heard all your sekali. And we will cut you out if you . Okay? Thank you, yeah. Okay. My case, breakfast is served. Oh. I will be with you shortly. Okay. So, Harry. It's okay. See you later. I don't mind the way she talks to me. What nonsense is that? Now that you went to fetch her, did you die? What is it? Since her mother died, you people have been humiliating her. It's unfair. See this fat fool. See this idiot, imbecile. I don't care. You can say whatever you want to say. I don't bloody care. But all I know is that she will do whatever my mom asked her to do. And if she doesn't, I will even put hands in between her. And let me tell you. If you're not okay with it, go and hit her head on the wall. I'll probably go and walk the transformer. Eh? If you and your mother that will hang your head on the transformer. Hey, Oscar, this girl, I'm more than one for me. What did you say? You heard me! What did you say? Amara! Amara! What is she running like this? You are the only one for me to start coming out of my house is too late. You are the only one for me to manage my house? I know. I don't know. Amara! Why is she running like this? You are the only one for me to run away? Amara! ¿Qué? Pero, ¿no? Ella es de la gente que va a ir a la iglesia para el contesto. ¿Por qué está aquí? Sí, ahora me recuerda. ¿Qué? Su madre, su madre nunca quería ir a la iglesia. Esa mujer... Esa mujer es muy, muy malo. ¿Por qué está humillando esta mujer? ¿Por qué es una mujer? Esa mujer es muy malo. Esa mujer es mi amiga. Así que sé ella muy bien. Ella no quería Amara entrar en el contesto porque su hija falleció. Esa mujer no es una mujer. Esa mujer no es más hermosa que su hija. Amara es hermosa. Y ella está ganando ese contesto. Si me preguntes, no sé cómo la mujer pasó ese contesto. Esa mujer no es tan hermosa. Me y tú no estamos hablando de la belleza. Sí. Cuando se trata de la mujer, Amara es una mujer. Es una mujer. Pero, mi amigo, que se trata de la mujer, el hombre no es tan hermosa. ¿Qué significa que nosotros no nos ayudan? No nos deseamos más. O sea, no me gustaría ganar. No te iré a la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? Me y usted. ¿A ver si el mismo? Me? ¿Eating myself off? ¡Eating myself off! ¡I don't understand! ¿Por qué sentí myself off? ¡Ah, you Walt! ¡I was the one who decided not to go! ¡Yes! ¡I don't want to go! You don't have high school… You're not allowed to be high school my friend. ¡Eh, voy, voy! ¡Accept it! ¡Fly don't accept it! ¡200 ¡Yah! ¡Eh! They're going to even use our school for Sabah trip wo. The gang goes so long! ¡Please pass! ¡Get out of my way! ¡Come back here! ¡No don't give. ¡If you touch me! ¡I'm no don with you! ¿Para qué hacer? Porque i'm walking on the road with you I swear to god I will bob your head this evening ¿Qué? 10 grom, maybe elephant 11 grom, maybe elephant ¿Estás bohás? ¿No te lo hiciste? ¡Yo voy el Dios! No, soy Vuestra, la voy I'm game with you ¿Estás guay? ¡El Dios es el Dios! ¡El Dios! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.